Estos días hemos observado actos de violencia en Ucrania, Rusia, dice que el país está al borde de la guerra civil. ¿Dónde está la Unión Europea? Desgraciadamente, Europa sufre de nuevo el acercarse a una guerra fría. Es algo bastante traumático. Lo que está haciendo es abrir una herida de nuevo, que no va a poder cerrarse ni con amenazas ni con sanciones. Lo que necesitamos es un diálogo, que se imponga a la democracia. Y lo que no podemos aceptar es que aumenten las fuerzas neonazis un gobierno. No podemos reconocer un gobierno en Ucrania con neonazis al poder, porque eso representa una plaga para la civilización europea. Tiene que ser el pueblo ucraniano el que decida sobre su futuro. Y eso respetando la Constitución, respetando las distintas disposiciones. Es preciso, además, un diálogo en el seno de la OCDE. Tenemos que exigir que, además, desaparezca la presencia militar de la OTAN o de Rusia para darle una oportunidad a este conflicto.